Voy pa'l mal, miro cual quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue pobre pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me enloquece en un vuelo Voy pa'l mal, miro cual quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue grave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me enloquece en un vuelo Voy pa'l mal Voy pa'l mal Antes era un poco infeliz y ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Esos que hablaron de mí Creo que saben de mí Solamente mi nombre Cuidado con lo que me desean Que es probable que sea lo que ustedes logren Se los llegó la marea Ya están sin idea Se arrocen su molesta Yeah Equilibro mi voltaje Y ahora solo escribo de viaje Bajo del avión y espero el equipaje No hay pastillas que a mí me relaje Transparente la guiro Soy frágil No leo su hate Entre tanto mensaje Disfruto del caos Pa' ver el paisaje No puedo ni hablar Con el rock que le traje Y me quedo callao Pa' dejarte rapear Si a veces no grabo Pa' verlo brillar Además todos los días Si suenan igual Dicen que de diez copias Hay un original Hay recompensa Al que caso de estilo Esta cabeza ya vale un millón Sin competencia Todo es aburrido Así que vine a poner emociones Estaban todos en el mismo río Hasta que la frente se los llevó Quisieron atar ya en contrasentido Y terminaron sin uno A del montón Ven, la nieve me siento Vivo abrigado En estilo muy fresco Loco como sueno yo Loco como boi 300 Si los likes en los tickets Que cortan entonces Ustedes de estos callan En el estadio repleto Pero no es cierto Esto es music No entretenimiento Este flow de películas De cine Que esos rappers Se matan buscando Y no lo consiguen Me pongo el chaleco Pa' que tiren Esos mismos haters Que por Instagram me siguen Dejen de gastar La plata de mamá en el ciber Gatenla en el bondy Vayan a la paz y rimen Se les portan pistas Como un detective Pueden creer que exista Bien como este pibe Voy pal Mal Miro Cual quiero Mmm Me lo pruebo Y me lo llevo Mmm No entendieron el juego Mmm Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave Pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un pelo Voy pal Mal Miro Miro Cual quiero Mmm Me lo pruebo Y me lo llevo Mmm No entendieron el juego Mmm Ya no hay trucos nuevos Miro Chiquit Musik Hoy Miro